hola a todos este es yariv soy maestro de inglés de secundaria bueno pues en este vídeo vamos a hacer un repaso de los contenidos que se vieron en el programa de aprende en casa del día 22 de octubre jueves 22 de octubre el cual se va a repetir el día viernes 23 de octubre esto es para primero segundo y tercer grado de secundaria y pues que creen que el programa de este día es bastante sencillo porque es un repaso de los aprendizajes que hemos estado viendo a los últimos las últimas semanas entonces básicamente vamos a ver los mismos aprendizajes aquí dice aprendizajes esperados describing people en clothes describir gente describir personas la apariencia física y describir la vestimenta es lo que significa describing people en clothes describir la apariencia física y describir la vestimenta también veremos describing a town describing a town lo veremos en la segunda mitad del programa ya ven que cada programa se forma con dos mitades con dos secciones la segunda sección del programa la segunda mitad del programa veremos describing a town lo que significa describir el pueblo describir el pueblo describir las características de o lo que los lugares que tiene un pueblo creo que por ahí se refiere más o menos bueno las diapositivas que verán a continuación son la mayoría son las mismas que vimos la semana pasada porque es esto porque en las en esta semana en este programa de este día veremos que el inicio dice que es un repaso entonces es un repaso y veremos prácticamente lo mismo que la semana pasada y la semana antepasada y la semana anterior también hemos estado viendo en este capítulo en este programa veremos lo mismo hay algunas palabras por ahí que sí que agregué y ahorita les voy a decir qué palabras son las que agregué lo leeré rápidamente ya que como ya llevamos con estas tres semanas trabajando estos aprendizajes pues ya ya se la saben más o menos no entonces leeré nada más la parte en inglés que dice what's he wearing ahí pueden ver los significados en español he's wearing se responde la pregunta what's he wearing se responde diciendo he's wearing what's she wearing what are you wearing que estás usando tú que traes puesto tú se responde diciendo i'm wearing ahí están todas las palabras en español para hacerlo más rápido nada más se los voy a decir en inglés ya que estas estas palabras ya las hemos visto desde la semana anterior en el programa de la semana anterior y pues si ya sigues el canal sabes que ya las hemos visto y que las diapositivas las dejo siempre para ustedes dice vocabulario descripción de ropa he wears she wears el viste el trepuesto ella trepuesto ejemplos he wears blue jeans en en a shirt en boots she wears a skirt a blouse and shoes vocabulario de información de personas por ejemplo what's he perdón what's he like cómo es él he se responde diciendo he's que significa él es what's she like cómo es ella she's pues para responder ella es ahí están todas las palabras en español who is he quién es él who is she quién es ella se responde diciendo he is o she is las palabras his y her he significa su se usa cuando te refieres a un hombre her significa también su pero se utiliza cuando te refieres a una mujer ejemplos his hair is black su pelo es negro de de quien de un hombre his eyes are brown sus ojos son cafés de un hombre también her hair is blonde su pelo es rubio de quien cuando usamos her se refiere a su de una mujer her eyes are blue sus ojos son azules de quien her se refiere a una mujer vocabulario de ropa jacket shirt pants jeans skirt dress shorts socks disguise blouse shoes boots hat outfit costume tie mask t-shirt crown gloves sweater sandals estos son vocabulario de ropa y pues ahí está todos los significados en español adjetivos good bad short tall pretty big handsome old young thin fat ugly smart todas estas palabras ya las hemos estado viendo en el programa de la semana pasada en esta ocasión las estamos repitiendo porque es un repaso escucharemos muchas de estas palabras que les estoy presentando aquí vocabulario de colores black white brown blue red green yellow estas palabras de colores se refieren tanto a describir el color de la ropa por ejemplo black jacket una chamarra negra o white shirt una camisa blanca brown pants pantalones cafés también se refieren también los podemos utilizar para describir el color de los ojos o del pelo por ejemplo por ejemplo he has él tiene he has brown eyes él tiene ojos cafés he has brown eyes o ella tiene pelo negro she has black hair she has black hair ella tiene pelo negro he has brown eyes él tiene ojos cafés para eso podemos utilizar los colores tanto para describir los ojos el cabello y describir la vestimenta vocabulario de algunas partes del cuerpo que hemos aprendido en estas últimas tres semanas por lo menos dice mouth boca mouth eyes tooth teeth beard mustache scar y vocabulario de algunos trabajos que mencionaron en estos videos y que algunos los van a volver a mencionar en este es cowboy actor actress advisor comedian vocabulario de verbos put on ponerse put on a jacket ponte una chamara put on a shirt ponte una camisa put on your shoes ponte tus zapatos take off quitarte take off your jacket quítate la chamara take off your shoes quítate los zapatos wait introduce study need wear traer puesto turn off apagar wake up despierta estas palabras ya las había puesto la semana pasada excepto wake up wake up lo puse en este programa no lo había puesto anteriormente vocabulario nuevo en este programa aquí es lo que vamos a escuchar como más nuevo la primer mitad del programa es como una repetición un no es una no es un programa repetido sino que es un repaso mejor dicho un repaso de las mismas cosas que ya habíamos escuchado y aprendido anteriormente pero obviamente que nos sirve volverlo a ver pues porque como estamos aprendiendo necesitamos esa práctica y necesitamos esa repetición de los aprendizajes y de los contenidos por eso es importante esa repetición bueno en la segunda mitad del programa veremos ya cosas nuevas que no habíamos visto veremos que en la segunda mitad del programa se trata de descripción de descripción de describir un pueblo de mencionar cosas de un pueblo y veremos que se utiliza mucho principalmente estas palabras de riz de rar que significa de riz que significa de rar de riz significa hay de rar también significa hay pero cuál es la diferencia la diferencia es que de riz es singular y otra cosa que quiero que noten es la pronunciación de riz se puede pronunciar de dos formas de riz de riz como palabras separadas de riz y también lo puedes pronunciar como una sola palabra una palabra junta como sería esto sería riz de riz de riz de riz de riz ok puedes pronunciarlo como dos palabras de riz y también lo puedes pronunciar de riz como una sola palabra de riz de riz son dos pronunciaciones pero es la misma es lo mismo es el mismo significado sí porque en el vídeo en el programa lo escucharemos de las dos formas escucharemos que a veces dicen de riz y escucharemos que a veces dicen de riz ok bueno continuamos con la explicación de riz o de riz significa hay pero es singular que quiere decir singular que cuando estamos hablando de una de algo de una cosa sí singular para hablar de que hay uno de algo sí ya veremos más más adelante ejemplos y en el programa veremos también muchos ejemplos de riz o de riz es cuando hablamos de uno lo que hay uno de algo de rar por el contrario significa también hay pero es plural que quiere decir esto que es para hablar que hay más de uno de algo si hay más de uno ejemplos aquí puse ejemplos de riz y ejemplos de rar ok there is a woman hay una mujer there is a woman hay una mujer there is a legend hay una leyenda there is a flower there is a flower hay una flor una flor pongan especial atención a estos últimos dos ejemplos no sé si se ve la flecha del mouse pero pongan especial atención a there is a flower y there are a lot of flowers ahorita les voy a explicar estas dos estas dos sí bueno there is a woman hay una mujer there is a legend hay una leyenda there is a flower hay una flor there are es para decir hay pero cuando nos referimos a plural o sea que hay más de uno there are strange men hay hombres extraños there are strange men there are animals there are animals hay animales there are animals ok there are animals hay animales there are a lot of there are a lot of flowers there are a lot of flowers hay muchas o hay un montón de flores ok les decía que les decía que quería que notaran la diferencia there is there is a flower hay una flor there are a lot of flowers hay muchas flores ok está fácil de entender la diferencia there is hay uno there are también significa hay pero más de uno ok se utiliza cuando hablamos de singular cuando solamente uno cuando hablamos del plural cuando es más de uno there is a woman there is a legend there is a flower hablamos de una sola cosa o de algo uno there are there are strange men hay muchos hombres extraños there are animals hay muchos animales there are a lot of flowers hay muchas flores ok siguiente esto es básicamente esta básicamente es lo que veremos nuevo porque en las diapositivas anteriores son cosas que veremos y escucharemos en la primera mitad del programa sin embargo ya las habíamos estado viendo y escuchando también en programas anteriores pero como les digo cuando estamos aprendiendo una nueva lengua siempre es importante la repetición siempre es importante el repaso ya que eso nos ayuda a nosotros a aprender esas palabras bueno aquí les dejo una pequeña nota en la descripción del vídeo puedes encontrar enlaces para descargar estas diapositivas y también algunas actividades relacionadas con la descripción de personas vestimenta también algunas actividades sobre lugares que encontramos en un pueblo y el uso de there is y there are en la descripción en la descripción de este vídeo dejé enlaces para descargar unos documentos de word que incluyen varios ejercicios actividades son algunas cuantas páginas no son para realizarlas todas en un solo día este son para que tú los vayas haciendo unas en una semana hagas unas y en otra semana hagas otras son actividades 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 referentes a los temas que hemos estado viendo y referentes a los temas que posiblemente serán los que estaremos viendo la próxima semana también por ejemplo el there is y el there are que la próxima semana estoy seguro que también lo volveremos a escuchar ok entonces les dejo esas actividades las pueden descargar las pueden ir contestando unas en una semana otras en otra semana bueno esto sería las lo que son las diapositivas lo el resumen de los contenidos que veremos en 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 este programa y pues a continuación veremos el programa vamos a activar aquí los subtítulos aquí hay un botón que dice subtítulos los vamos a activar y y vamos a escuchar el programa yo les voy a estar haciendo como énfasis o remarcando cuando veamos palabras que tienen que ver con los aprendizajes esperados cuando estén hablando de descripciones de personas de ropa o de las palabras de is y de are yo les voy a estar haciendo mención de que ahí les están utilizando para que pongan especial atención a esas partes de acuerdo que son los aprendizajes esperados los aprendizajes esperados es el objetivo del programa logrado inglés describing people and close review describing a town curso de inglés primer nivel lección 30 evaluación hoy vamos a evaluar sus conocimientos de las frases que se emplean en describir a las personas en inglés describing people and close la descripción física i am he is we are más los adjetivos tall thin old handsome la ropa con la frase i'm wearing he's wearing we're wearing y las prendas de vestir a shirt pants boots a blouse a skirt and shoes some places somewhere there is a man and there and the advisor the advisor como ustedes recordarán desi logra escapar del probador disfrazado del emperador maximiliano robbie y leticia viendo las equivocaciones del vestuario en las películas van en busca de él pero en los estudios cinematográficos maximiliano encuentra su destino no 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 wait wait don't shoot aim oh no 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 i'm busy dean wait wait stop he's not maximiliano he's my father who are you maximiliano is an emperor mr dean is a teacher ok cut cut mr dean is is he fainted mr dean fainted significa desmayarse he fainted él se desmayó robbie recuerden también que no es importante o no es no se preocupen si no comprendemos el 100% de todas las palabras que dice el programa solamente lo importante es tratar de entender lo que son los contenidos o los aprendizajes esperados solamente tratar de entender cuando describen la apariencia de las personas la vestimenta y en este programa cuando cuando escuchemos deris y derar ya fuera de eso no se preocupen si no alcanzan a comprender todas las palabras ya las irán comprendiendo poco a poco con la práctica y con el tiempo ahí está mencionando la vestimenta que trae puesta desidín these clothes they aren't his clothes he's wearing a jacket aren't es la negación estas no es su ropa these clothes esta ropa they aren't his clothes esta no es su ropa de él his recuerden que his es para decir su de un hombre his clothes no es la ropa de él de ese hombre de DC Dean he's wearing a jacket el trae puesta una chamarra a black jacket mr. Dean wake up oh oh leticia leticia oh no oh i'm not i'm not maximilian i'm not i'm not maximilian he's not maximilian he's our advisor and these are his clothes oh my clothes oh my clothes oh i'm sorry mr. Dean excuse us please oh we need you oh excuse me i want to wear my clothes oh but where can i change in the dressing room recordemos que el programa anterior les decía yo que dressing room significa vestidor i like my clothes good uh you know i've been thinking you're right we need information you see we make movies about historical characters Jorge Negrete Pedro Infante Maximilian maximilian yes what are they like now that's very important information information yes well the information is in the library right then let's go to the library let's go 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 recuerden que cada vez que ven en el programa que aparece los look out si es que ven los programas también en la tele los look out es la información importante como resumida enfocada para que pongamos atención a esas partes ya que son los aprendizajes esperados del programa questions 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 about people who is he what is he like what's he wearing who is he what's his name who is he esas preguntas ya las vimos escritas en las diapositivas que les mostré al inicio ahí vamos a escuchar que el trabajador de la película le va a decir la vestimenta que está usando él, dice you are wearing tú estás usando, vamos a escuchar la descripción de la vestimenta que está usando, la vestimenta de Maximilian, you are wearing tú tres puestos, tú estás usando you are wearing his jacket, you are wearing his pants, you are Emperor Maximilian you are wearing his jacket you are wearing his pants and you are wearing his cross you're wearing his jacket his pants his medal I always wear blue jeans and a t-shirt blue jeans and a t-shirt I always wear la palabra always significa siempre I always wear yo siempre traigo puesto yo siempre uso I always wear jeans and a t-shirt I always wear jeans and a t-shirt siempre uso pantalones de mezclilla y una camiseta I always wear jeans and a t-shirt my clothes his clothes her clothes these are my these are significa estos son la palabra these creo que ya la habíamos visto por ahí del 26 de agosto creo que ya la habíamos visto o si no el 2 de septiembre these are significa estas son estos son these are my clothes estas son mis ropas esta es mi ropa estas son mis ropas my clothes his clothes dean where is he these are his clothes these are his pants this is his shirt and this is his jacket where is he these are his clothes he's not maximilian he's our advisor and these are his clothes oh my clothes oh my clothes oh these are my clothes these are my clothes this is this is esa expresión this is la habíamos escuchado también desde el 26 de agosto y también el 2 de septiembre this is significa esta es este es esta es this is the library esta es la librería perdón la biblioteca la biblioteca no es librería librería se dice bookstore biblioteca se dice library this is the library esta es la biblioteca the information is here la información está aquí this is the card catalog now we need to find a title a title we need information about Pedro Infante what is he like it's all in here look uh-huh Infante Pedro a biography PS 109 PS 109 let's go PS 109 PS PS Pedro Infante a biography that's Pedro Infante oh look that's Pedro Infante he's tall and thin ahí está haciendo una descripción de la apariencia física esas palabras están escritas en las diapositivas del inicio uh-huh that's Pedro Infante he's tall and thin he's tall and thin esas dos palabras son descripciones de la apariencia física y las podemos ver en las diapositivas del inicio he has brown hair he has brown hair his eyes are ahí va a decir la descripción y los colores de su pelo y de sus ojos and thin he has brown hair his eyes are brown he's handsome yeah that's the information mm-hmm en esta parte también vamos a escuchar tanto al director de cine como a DC Dean y a la y a la chica perdón dando algunas descripciones de las apariencias físicas de algunos de un catálogo de actores que la mujer tiene ahí tiene un catálogo de actores y ellos van buscando a un actor que se parezca a Pedro Infante entonces van a dar algunas descripciones de los actores que están en el catálogo hasta que ellos encuentren a a una persona que tenga las características más parecidas a Pedro Infante es lo que vamos a escuchar a continuación Good afternoon Good afternoon Miss Good afternoon Good afternoon We need Actors You need an actor Yes For Pedro Infante Here? No, 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 no He's short and fat Here? No His hair is blonde Here? No He's ugly Here? Yes Yes He's tall and thin His hair is brown And his eyes are brown His eyes are brown Yes What's he like? A gal Who is he? What's he like? Who is his man? What's he like? We need information You see We make movies about historical characters Jorge Negrete Pedro Infante Maximilian Maximilian Yes What are they like? What are they like? He's young He's young He's fat He's fat He's short He's short What are they like? What, what? What are they like? What's he like? Where is information? Informacion What's he like? Look in Look in a biography A biography A book Colors Colors His hair is brown His eyes are green His shirt is white Colors What color is his jacket? His jacket is I want to mention I want to mention that there are some errors in the subtitles Okay? They are subtitles generated automatically by YouTube and there are some errors later I'm going to correct Ah, you noticed that it's Keanu Reeves the actor that comes out in John Wick Blue What color is his shirt? His shirt is white What color are his jeans? His jeans are are blue Oh, good You look like Pedro Infante Very good Your shirt is fine Your shirt is good Thank you And your mustache is good And, uh your hat Oh, my My hat Yes, your hat is good Oh, look Here's where we filmed The Exorcist Fascinating And here is where we filmed The Cowboys Remember? Yes Oh, and what's this? This This is, uh Dolly Dolly? Yes Hello Dolly Well, hello Dolly Thank you, Mr. Dean Thank you for your help Oh, it was nothing I want you to be actors My actors In my movies Actors? Actors? Yes You, Mr. Dean Moi And you, Robbie No, no Not me I'm you, Leticia You can be an actress You can be Joan of Arc What's she like? She's young And she's pretty Just like you Well Okay Where should I change? Well, this way Joan of Arc Take one No No, wait Wait Stop Stop Wait I'm not an actress Cut, cut Cut, cut Take it easy It's all done I'm not an actress I'm not I'm not Oh, Robbie I can't understand Everyone can work in the movies You can all be actors Oh, well, thanks But, uh No thanks I'm not an actor Come on, kids Let's go home Oh, yes Let's go I don't like the movies Oh Too bad Goodbye 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 The end Y ahí termina el primer programa Pero Va a iniciar el segundo programa Es decir, ya ven que los programas de Dizzy Dean Tienen como Tienen su propio título Y Cada vez va avanzando Y Presenta nuevos programas Nuevos temas Ahí terminó ya uno Y va a iniciar otro Día segundo grado Inglés Describing people and clothes Review Describing a town Curso de inglés Primer nivel Lección 31 Temas Hoy vamos a aprender a decir Qué hay en nuestro pueblo En inglés Describing a town Por ejemplo Hay un parque There is a park Ahí está lo que les decía Describing a town Describir Lo que hay en un pueblo There is Es hay Cuando hablamos de singular Cuando hablamos de uno There are Cuando hablamos de más de uno Cuando hablamos en plural There is There is a park Hay un parque There are streets Hay calles Y para más de una cosa Hay calles There are streets Vemos ahí que el título dice Dizzy Dean The Crying Woman Pusieron ahí Dizzy Dean The Crying Woman The Crying Woman Se me hace una traducción Un poco chistosa Porque Se refiere a la Llorona La leyenda Mexicana De la Llorona Pero Cuando hablamos de algo Que es muy propio O muy cultural No se Normalmente La regla es No traducirlo Así por ejemplo Cuando hablamos de comidas típicas O comidas regionales Por ejemplo No sé Tamales Tamales O cualquier comida Pozole Eso Como es algo muy Típico Y muy cultural Eso no tiene una traducción O sea En inglés Se dice de la misma forma En inglés También se dice tamales También se dice pozole Aquí me llama mucho la atención De que Que La Llorona Que es algo Como muy tradicional De México Muy cultural La hayan puesto aquí The Crying Woman La mujer Llorona Si Me llamó mucho la atención esto En realidad Debería decir ahí Simplemente La Llorona Porque como es una leyenda Es un Es algo cultural Las cosas culturales No se traducen There is a Mexican tradition It is the day of the dead There is a Mexican tradition It is the day of the dead Day of the dead Creo que en algún episodio anterior Se los mencioné Que es el día de los muertos Están hablando del día de los muertos Y por esa razón Van a empezar a platicar Sobre La Llorona There is a philosophy About this Death Is another form of life There are a lot of flowers There are a lot of flowers Hay muchas flores Ahí vemos el uso de There are Recuerden que Yo les voy a estar haciendo Tienen un poco de énfasis Cuando veamos en uso Las palabras There is Y there are There is Cuando es singular Uno There are Cuando es plural Más de uno There is a lot of food There is a lot of food Como les mencioné Cuando les puse las diapositivas Les puse que There is Se puede decir There is Como dos palabras Y también se puede decir There is Como una sola palabra Ahí lo vemos escrito Aquí There is Como una palabra There is ¿Qué significa? There is Hay una leyenda mexicana también La mujer llorona La 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 llorona There are Lo vemos ahí Hay Hombres extraños There are Es cuando hablamos De más de uno Recuerden que There is Lo podemos traducir Al español como Hay There are También lo podemos traducir Como hay Pero el uso es diferente Ya que There is O theirs Se utiliza Cuando hablamos de uno Y there are Cuando hablamos de más de uno There are strange men Hay Hombres extraños Ahí vemos nuevamente El uso de There is There is Y there are She cries For her people She cries For her people Ella llora Por su gente La llorona She cries Robbie, would you get the lights please? Sure That was fantastic Mr. Dean Oh, thank you Well, that's it Class is over You may leave now Thank you Thank you Thank you Hey dad, that was wonderful The voices The sounds There were a lot of strange sounds in the presentation Yes But Congratulations Mr. Dean Well, I Dad, congratulations But There is a mistake The voice There was a mistake Hubo un error There was a mistake The voice The sounds The voice La voz The sound Los sonidos I did not record them I did not record them Yo no los grabé It's very strange Who Turned that on There is a legend There is a woman There is a legend There is a day for her to cry The crying woman sees the future of her people There are strange men They come from the sea There are animals They have four feet and two heads There is violence and death There is death in her country There is a Mexican legend There is a reason for her to cry There is a reason There is There is There is a legend There is a woman There is There is The violence There is a flower Vemos que dice There is a flower El ejemplo que les mencionaba al inicio del programa en las diapositivas There is a flower Hay una flor There is a flower Y a continuación escucharemos There are a lot of flowers Hay muchas flores Oh, hi, Leticia Hi, Mrs. Dean Hi, Mrs. Dean Hi, Michael Come in Thank you Oh, Robbie Hi, honey Well, sit down, kids Thank you Aren't you coming in, Robbie? Yeah, Mom Well, Robbie What is it? Oh, well There's a surprise for you A surprise? Yes Oh, I just love Ahí vemos nuevamente El uso de There is There's a surprise for you There's a surprise Hay una sorpresa For you Para ti There's a cake inside There's Hay A cake inside Un pastel dentro There's a cake inside I love cake Oh, how pretty Thank you, Robbie You're welcome, Mother This looks delicious Oh, we were very hungry, Mother Oh, there's a delicious dinner Waiting There's a delicious dinner Ready Oh, we were very hungry, Mother Oh, there's a delicious dinner Waiting It's almost ready There's a delicious dinner Waiting It's almost ready There's Hay una deliciosa cena Esperando Está casi lista I'll get it I won't get it Oh, well, I guess I'll get it Mmm 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 Yes? May I help you? Oh Uh Who sent this to? Miss? 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 Hmm What is this? Miss? Miss? No, no, no. Michael, there's more chicken. Would you like another piece? Yes, please. Just one moment. Hi, dear. Hello, Mr. Dean. Sit down, please. Hello, honey. Robbie, that piece was for Michael. Robbie. Sit down, dear. I'll get you some more food. Cambiaron el amigo de Robbie antes de ser Alan y ahora es Michael. There's a message for you. There's, nuevamente, el uso del there's. There's a message for you. There are, hay, cuando es plural, there are four signs, hay cuatro signos o cuatro señales. The water of Tenochtitlan, fruits and vegetables, the trees, and whatever you want. This is the legend. The legend of the crying woman. There are four signs. There's a cake inside. Look out. There's a cake inside. There's a cake inside. There's a cake inside. There's a cake inside. Como ven, como escuchan también, estamos escuchando y viendo el uso de there is y there are. There's a cake inside, there's a delicious dinner. There's more food inside, there's a surprise, there's a message there, a mysterious woman. There are four signs, the water of Tenochtitlán, fruits and vegetables. En esa parte escuchamos básicamente resumido casi todas las there is y there are que hemos estado escuchando en el programa. There is, there are, ahí los mencionaron, mencionaron muchos. Somewhere in Mexico, dice ahí en las letras, somewhere in Mexico. Somewhere significa en algún lugar en México, somewhere in Mexico. There are a lot of animals. Well, here, look at this beautiful snake. Look, there's a bridge. A great place for photographs. Yeah. You three get on the bridge and I'll take your pictures. There's a bridge, hay un puente. All right. I'll go first. Okay. Be careful, Robbie. Be careful significa ten cuidado, ser cuidadoso. Be careful. Don't touch me. Oh, dear, dear, dear. Oh, yeah, take a picture of this. Yeah, okay. Smile. Smile. Dad. Yeah. Dad, look. Oh, no. Oh, my camera. Oh. What do you want here? Oh, what do you want here? What do you want here? There is. There is. There is. Help, Dizzy. Ayúdale a Dizzy. Está intentando decir que hay agua aquí. There is. There is water here. There is a lot of water here. To be continued. To be continued. Continuará o queda para continuación. Pues. Esos son. Ese es el programa de este día. Nada más como repaso rápido de las diapositivas. ¿Qué es el programa? Básicamente, como les digo, este fue un programa para los tres grados, primero, segundo y tercero secundaria, desde el veintidós y veintitrés de octubre del jueves y viernes. El viernes básicamente solamente se va a repetir este mismo programa, solo que el jueves es para segundo y tercer grado, Y el viernes se repite en el horario de primer grado Pero es el mismo programa Los aprendizajes esperados de este programa Fueron describir la apariencia física de personas Y su ropa, su vestimenta Lo que se dice en inglés Describing people in clothes Describing a town Que significa describir un pueblo Las cosas que hay en un pueblo Más de esto lo veremos la próxima semana Describing a town lo veremos la próxima semana un poco más Y los aprendizajes esperados de describir ropa Están aquí en las diapositivas Cómo se pregunta, cómo se responde Para preguntar quién es él, quién es ella Who's he, who's she Cómo es él, what's he like, what's she like Más palabras, vocabulario de la vestimenta Ahí está todo esto Ya se los mencioné al inicio del programa Los adjetivos El vocabulario de colores Vocabulario de algunas partes del cuerpo Algunas profesiones o trabajos Algunos verbos que escuchamos Y que escuchamos tanto en este programa Como en algunos anteriores programas Y lo que se incluyó nuevo en este programa De este día Por eso le puse ahí vocabulario nuevo En este programa es el deris y el derar Fuera de lo demás Las demás diapositivas Esto es lo nuevo Y lo que deben aprender en esta ocasión El deris y el derar Al español se puede traducir como hay Pero es diferente porque Utilizamos deris cuando hablamos solamente Para hablar que hay uno de algo Derar cuando hablamos de que hay más de uno El plural Y los ejemplos que vimos a lo largo de todo el programa Y se los repito aquí El der, there's a woman Hay una mujer There's a legend Hay una leyenda There's a flower Hay una flor There are strange men Hay hombres extraños Pero como estamos diciendo hombres Se utiliza el derar Porque es plural Es más de uno There are animals Hay animales Es para hablar más de uno There are a lot of flowers Hay más de una flor There are a lot of flowers Hay muchas flores There is cuando hablamos de uno de algo De una cosa Derar cuando hablamos de más de uno Ok Pues eso es todo En esta ocasión No les puse una diapositiva con preguntas En esta ocasión Pero les dejo en la sección de la descripción Les dejo algunos ejercicios En unos documentos de Word Son varios ejercicios No son para hacerlos todos en un día Son bastante sencillos Y los pueden ustedes ir haciendo En una semana unos En otra semana otros Así como ustedes Vayan pudiendo hacerlos De acuerdo Pues eso sería todo por este programa Gracias por haberlo visto Y nos vemos hasta la próxima semana Hasta luego Bye Bueno antes de irme nuevamente Antes de irme Voy a estar corrigiendo los subtítulos Porque había algunos errores Los voy a estar corrigiendo Para que puedan checar el video Ya con los subtítulos ya correctos Y tal vez haga una versión más corta Ya que este programa Pues se alargó un poco Tal vez haga una versión más corta Y la suba tal vez hoy o mañana Pues eso sería todo Ahora sí Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!